La Biblia Dice la Biblia en sí, es muy conocida la historia, para los que somos lectores de la Biblia, a lo mejor gente nueva no la conoce tanto. Habló Jehová Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Tomó su carro y tomó consigo su pueblo, tomó 600 carros escogidos, todo de los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Por favor, lea conmigo el verso 11. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has hecho o nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos hiciste así? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más los van a ver. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar, en seco. Lea conmigo el verso 16. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar, en seco. Señor es tu palabra, por ella somos bendecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchachos y chicas, después de tantos años que Dios nos ha permitido vivir así en el reino de Dios, servir al Señor, he llegado a la conclusión que es maravilloso estar involucrado en desafíos. Mucha gente hace a veces alguna evaluación apurada sobre el exceso de activismo y demás, lo cual tiene algún lado de prudencia, yo creo en el equilibrio. Pero en este mundo que cultiva las vidas moderadas, por llamarlo de la manera correcta, diría aburrida, sin sentido, insípida, sin sabor, pero bueno, hay un culto exagerado sobre la moderación hoy. Involucrarnos en desafíos para mucho conlleva demasiados riesgos. Y evidentemente los riesgos generan dificultades, y por eso hay gente que huye de los desafíos. Para nosotros, a veces como pienso en el Congreso, le cuento a los amigos que tendríamos la posibilidad, por amistad, por relaciones, por posibilidades, poder invitar a alguna de estas personas que vienen al Congreso y que nos visiten aquí en la Iglesia. Y seguramente la capacidad de la Iglesia no sería suficiente para que todos pudieran ingresar. Y viviríamos días preciosos y hermosos, lo cual no sería descabellado pensarlo en algún momento, pero Dios nos dio una visión hace 24 años, eso es mucho. 24 años. Para los que tienen 20 es más que tu vida, que son muchos los que están acá. Para los que tienen 25 es casi toda tu vida. Para los que tenemos 32 es nuestra vida y un poquito más. Eso es mucho, son 24 años. De creer en una visión, porque lo que legitima una visión es tu permanencia en ella. Lo que hace que tu visión sea legítima, que seas creíble, es que permanezcas en lo que Dios te dijo. Hay tanta gente que habla y habla y habla sobre proyectos, estrategias. Uf, yo se habría escuchado a los reyes de la teoría. Y te hablan y te hablan y te hablan y te hablan y te hablan. Sobre todo en el mundo hoy contemporáneo, en el mundo de la empresa, del negocio, hay tanta gente que habla de tantas cosas. De cómo se deberían hacer las cosas, el problema es que nunca hacen. De cómo te enseñan sobre las cosas. Hoy tengo aquí delante mío un misionero, un matrimonio misionero. Uy, yo escucho gente que habla sobre cómo hacer misiones. Y a veces le he preguntado a usted cuánto tiempo ha estado en el campo misionero. No, todavía no he ido, pero estoy formando a la gente. Yo digo, wow, qué fuerte eso. La gente habla muchas cosas. Yo me involucro con gente joven permanentemente y me cuentan de sus proyectos de vida. Son planes maravillosos, oídos aquí en la teoría, pero llevados a la realidad, conlleva muchos desafíos. Entonces la gente se involucra en cosas, pero cuando vienen los desafíos se vuelve atrás. Todos vivimos dificultades, de todas maneras tenemos presiones en la vida. Muchachos y chicas, el problema no es tener las dificultades, el problema es cómo reaccionamos ante ellas. El problema no es tu lucha. Acabo de hablar con una joven recién aquí, circunstancialmente, que estaba muy triste. La encontré recién en el pasillo aquí. En dos minutos, en medio de la música, le dije, ¿por qué lloras? Y me dice, pastor, porque tengo una tristeza. ¿Qué es lo que te sucede? Son las cosas de la vida, pasan cosas así. Hablamos un minuto, elevamos una oración a Dios. Yo vi cómo llegó consuelo de Dios en su vida. Porque a lo mejor una chica joven lo que necesitaba era una palabra de orientación, de guía. Porque todos enfrentamos presiones. Hoy podés venir lleno de expectativas, de sueños, de ilusiones, pero a lo mejor estás abatido por las cosas que te pasan. Volvés a casa y tenés presiones con la familia, problemas emocionales, afectivos. De sentirte que no te han respaldado lo suficiente, que no te han ayudado lo suficiente. De sentirte traicionado en el camino. A uno le pasa, yo vivo esas cosas también. No soy inmune a eso. No soy inmune a sentirme desvalorizado, a sentir presiones, a sentir que los otros no son como yo creo que deberían ser y por lo tanto no son buenos. Eso es una cosa muy humana, ¿no? Viviríamos un desafío enorme ahora. Atender a todos estos chicos que vienen es muchísimo trabajo. Yo veo todo el liderazgo que viene de América Latina, a mí me sorprende. Pastores, reconocidos, gente, hombres, muchachos que no tienen mucha significancia a los ojos humanos. Pero probablemente de adelante Dios tenga mucho más significancia que la valoración que uno hace aquí en el planeta Tierra. Eso no lo sabremos nunca. Porque nosotros los seres humanos somos así. Nos encanta valorar mucho por lo que la gente tiene y en función de lo que tiene y lo que parece le ponemos nota. A este le pongo 10 porque tiene ojos lindos, y a este le pongo un 4 porque su silueta no es tan agradable. Este parece más inteligente, entonces a este le pongo un 9, pero al otro le pongo un 3. Evaluamos así la vida, somos medio así. Estoy persuadido que Dios es tan diferente a nosotros y ve las cosas con una perspectiva tan distinta. Todos vivimos desafíos. ¿Y por qué desafíos? Desafío porque yo pensaba, esto no es un evento para nosotros. Mucha gente que dice, usted es un organizador de eventos. Yo no organizo ni eventos ni conciertos. Nosotros hacemos un congreso que tiene que ver, en realidad la iglesia lo organiza con mucho cariño. Hay mucha gente detrás, gente adulta, pastores, obreros, gente que pone un granito de arena. Para bendecir a la generación joven en América Latina, nació como un sueño, como una idea, un ideal, hace muchos años atrás. No imaginamos que un millón seiscientos mil jóvenes pasarían por Córdoba después de 24 años. Imagínate, yo iba a una iglesia donde los mejores domingos, éramos 200 personas, los mejores domingos. Nuestra reunión de jóvenes más exitosa en el sindicato de los mosaístas, al lado de la calle Salta, la más exitosa tendría 70, 80 jóvenes, pero cuando venían todos, los enfermos, los desanimados, los deprimidos, los que estaban contentos, los sanos, todo. Creer en estas cosas era como muy fuerte. Yo de muchacho escuchaba al pastor Carlos que gritaba mucho más que ahora y le escuchaba de sus sueños, de sus ideales, y creíamos a una palabra por la fe, creíamos por la fe, pero de ahí a pensar que fuera complicado. No sé, siento que con mi esposa también hemos caminado en ese propósito porque siento que hemos ido caminando y se han ido abriendo puertas a medida que hemos ido caminando en la vida. Por eso no es un evento más para nosotros, no, trabajamos para afectar a una generación. Yo veía el entusiasmo, quiero agradecer al pastor Uriel que se esmeró con todo el equipo de gente que la empresa que se contrata para el edificio, el trabajo, lo material me refiero, para que tuviéramos la sala de consolidación hoy y entregar el material. Uriel, si estás, Uriel, por acá, muchas gracias. Con ese sentido de excelencia, cada uno aporta un granito de arena, cada uno, los de la radio, los servidores, los bujeres, hacer un énfasis muy especial en los pastores juveniles que están aquí, el pastor Cristian Rossi, el pastor Pablo Sina, el pastor Juan Velal, José Luis López en las tardes con los adolescentes, el pastor Johnny, su esposa Jessica, que nos ayuda mucho, las respectivas esposas de ellos que sirven con pasión en cada labor que desarrollan. O sea, hacemos un buen equipo con algunas diferencias, por cierto, pero nos enriquece eso también. Porque sentimos que si inspiramos a un joven, salvamos a una generación. Y que estamos preparando el escenario para que la presencia de Dios se derrame. Por eso el alto sentido de propósito, ¿cuántos dicen amén a eso? No es lo mismo que vayas y que no vayas, no es lo mismo que vayas bien o que vayas mal. Tenemos un altísimo sentido de propósito, no nos da lo mismo. Como no nos da lo mismo los miles de adolescentes que vendrán en septiembre, o bueno, hoy porque estoy en un ambiente joven, pero tendría que hablar de igual manera de las mujeres en agosto y de los hombres y congresos de familia. Y lamentamos tener que invertir tanto dinero en rentar ese estadio que cuesta mucha plata. No solamente la renta, sino todo lo otro, la parte impositiva, se paga Sadaica, Dicapif, se paga Municipalidad, se paga Policía, se paga, se paga, se paga, se paga ambulancia, se paga seguro, se paga... Al final el ítem del alquiler queda reducido ante semejante magnitud de costo extra que hay luego. Conlleva un desafío enorme, pero tenemos un alto sentido de propósito y eso nos genera una gran responsabilidad, ya que la revelación de un propósito grande amerita de un esfuerzo supremo. La profundidad de tu sacrificio determina la altura de tu adivamiento. El cuánto tú estás dispuesto a sembrar te pone un propósito, determina dónde llegas en la vida. Hoy hay ausencia de sacrificio. Hoy la palabra sacrificio para muchos conlleva... Es una palabra impronunciable, porque eso es muy difícil. Pero ejemplo tenemos de Jesús que fue una cruz, gente que se sembró por un propósito. Me gustaba hoy lo que decía Abel recién aquí, refiriéndose al pastor Juan Sima. Lo conocí... Intentaré repetir lo que dijo. Lo conocí siendo un muchacho muy joven, una semilla, hoy es un pastor, está aquí con nosotros, en los extraños caminos de Dios. Pero digo, gente tuvo que sembrarse, alguien tuvo que hacer algo. Es decir, una revelación de un propósito amerita de un esfuerzo supremo. Cuando vos tenés... Esa es mi preocupación, que vos tengas la revelación de tu identidad en Dios. Porque si vos tenés una clara identidad de quién sos en Dios y para qué estás en la tierra, no te va a dar lo mismo y venir que no venir. La magnitud de las tentaciones perderán vigencia y valor ante la inmensa propuesta de Dios. Te lo repito. Las tentaciones, las presiones que, oiga, a mí me afectan, pero digo, pierden entidad cuando vos te ves en ese propósito sublime. ¿Cuándo yo iba a pensar que yo iba a caminar los caminos que transité y si Dios me presta la vida, lo que planeo transita? Pero esa revelación de ese propósito mayor le perdió sentido a muchas cosas. Yo cuando era un muchacho entre ir al fútbol, ir a la iglesia y más o menos era lo mismo. Pegaba en el país más o menos. Un poquito más la iglesia, pero la adornaba. Entre ver un partido de fútbol y gritar el gol del 9 de mi equipo y cantar un canto y estábamos ahí, palo a palo. Lo disimulaba un poco, pero... Entre verme una película y la iglesia... Sí, la iglesia, pero cuando me fue revelado el propósito, las otras cosas... No es que no tenían valor, pero perdieron entidad. No eran comparables. ¿Usted me puede entender eso? No era como ya salir con los muchachos, el partido de fútbol de la noche y mire que yo soy un talentoso de fútbol requerido por muchos equipos del mundo. Hay una hermana que se ríe con demasiado entusiasmo ahí. Voy a pedir que disminuya su entusiasmo en sus arles. Digo, uno... Claro, porque la magnitud de lo que te fuera... Yo no cambiaría por nada el mundo lo que hago ahora. Entonces, yo quiero pedirles que trabajemos con entusiasmo, con cordialidad. ¿Cuántos me ayudan con un sí, pastor? Claro que sí. Usted va a estar en la puerta, recibiendo... Tenemos 1.200 bujeres... Perdón, 700 bujeres. Esa gente que va a recibir en las puertas, 1.200 es el equipo en total, pero 700 bujeres... Recibamelo a la gente con una sonrisa. ¿Cuántos que merecen esa gente merecen nuestro cariño? Merecen nuestro respeto. Merecen nuestro mejor servicio. Usted piense que es gente que Dios la trae para ser entrenado. Si te toca a uno medio difícil, le va a decirte ni cristiano es. Pará, está en un propósito, Dios lo está tratando. Está medio loco, pero va a mejorar. Va a mejorar, está en el proceso. Va a mejorar. Me vino a ver un muchacho en alguna ciudad que predique, ya me perdí, ¿dónde? Pero en un lugar y me dice, se me acerca y otro lo traía de la mano. Vení a hablar con el pastor, vení a hablar con el pastor. Entonces, el pastor anfitrión dijo, no, el pastor tiene que predicar ahora. Dice, deme un minuto, pastor. Le digo, sí, que venga. Hola, le digo, ¿cómo te va? Él tiene que hablar con usted. Bueno, que pase. Y se para así, ay, qué vergüenza, pastor. Y bueno, yo estoy en otra ciudad con gente que nunca vi, digo, ¿por qué tiene tanta vergüenza? Me dice, ¿por qué? Ay, qué vergüenza. Dale, dale rápido, ¿cuál es tu problema? Y me dice, ¿usted lo conoce a uno en la iglesia suya que se llama Pablo Sirna? Sí, le digo, es pastor. Uy, es pastor. Dice, sabe que yo lo quise sobornar, me dice. No tenía entrada, vine con un grupo y no tenía cupo y fui y lo quise, tiré unos pesos para que me dejara pasar. y dice el pastor, me saco de aquel, qué vergüenza. Y el otro lo traía y me dice, ahora yo soy líder de los jóvenes y llevo conmigo esta vergüenza. y cómo está tu vida. No, y el pastor me da testimonio, este es un muchacho tremendo. Dice, mire lo que, pues, téngale paciencia, está en un propósito. Pastor Pablo, no acepte los sobornos. Manténgase en integridad. Generalmente, cuando, a veces, nuestras oraciones son media raras, le pedimos a Dios por valor y cuando vos le pedís a Dios por valor, por valentía, Dios te manda generalmente un enemigo. Si le pedís amor, nos envía a alguien a quien odiamos o que no tenemos mucha frecuencia para no usar una palabra tan fuerte, odiamos. Pero vos me entendés lo que quiero decir. El Salmo 108 dice, en Dios haremos proezas. Quiero que levante su mano al cielo conmigo, por favor. Sé que le estoy haciendo hablando un poco aburrido hoy. No sé si esta tensión en el auditorio habla de su interés por lo que digo o está totalmente dormido. Tengo dos extremos que pueden pasar. Levante su mano conmigo y reciba esto. En Dios haremos proezas. Grite lo más fuerte. En Dios haremos proezas. Es el Salmo 108, muchachos. En Dios haremos proezas. Levante la mano derecha, cierre su puño y grite, por favor, con fuerza, con ánimo, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. En Dios haremos proezas. Yo me confundí en el Salmo. Claro, el 108, 13, sí, sí, lo he repetido toda mi vida. En Dios haremos proezas. Estamos fluyendo en... Dios bendiga a los que están poniendo las letras, porque yo no lo estoy bendiciendo en este momento. Que Dios te bendiga, que te aman más que yo. En Dios haremos proezas. Dígalo conmigo, en Dios haremos proezas. No es mi tema, pero David plantea, si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elíjale un hombre que pelee conmigo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. Qué bonito que salgan jóvenes con este estirpe, con este carácter, ¿cuántos dicen amén a eso? Joven, que le hagan... El sábado pasado hablamos sobre esto, que le hagan guerra a este sistema anti Dios, tan salvaje, tan inhumano, que se levanten hoy a pelear con los valores de Dios, no por un fanatismo loco, que enajena al ser humano, sino por la convicción de saber que tenemos la verdad de Dios para compartir con la gente el mensaje que le cambia la vida a la gente, que trae redención, que trae restauración, que trae perdón, que trae cambio de vida. Si usted está de acuerdo conmigo, dígame algo, por favor. Porque usted puede pasar por este mundo haciendo nada o puede pasar haciendo algo, por favor, escoja hacer algo, diga conmigo hacer algo. El día que lo entierren a usted, que alguien diga unas palabras en su entierro, se murió este tipo que fue un buen hombre y no que pongan acá sigue durmiendo. Que digan algo bueno de usted, que digan a alguien, que alguien llore, por favor. Se murió alguien que nos dejó un legado, que dejó una marca, dejó una huella. El tipo era medio difícil, tuvo que pelear en la vida, pero se levantó, dejó. Y no que alguien diga menos mal que se murió el tipo. Gracias, Señor. Escoja hacer algo. La Biblia nos cuenta de gente que hizo cosas y su acción decidida trajo cambio, cambio. Yo quiero animarte, desafiarte como David a aceptar ese desafío del tiempo que nos toca vivir. De hecho, Jesús es el mayor ejemplo. En San Marcos 15, 23, dice que intentaron adormecerlo y le trataron de dar vino mezclado con con mirra, pero él no lo tomó. Era una sustancia que tenía un efecto... Jesús no quiso absorber, no quiso chupar lo que esa esponja con esa suerte de narcótico el enemigo le ofrecía. El propósito era adormecerlo, anestesiarlo. Algunos pueden juzgar que era un acto de misericordia. Yo no puedo pensar en misericordia a un hombre que lo que le ha es colgado una club, pero era a usanza de la época. Alguien viene y le ofrece con una lanza una esponja. Hoy yo le comentaba eso a Max, Maximiliano Aguirre, me dice, pastor, ¿quiere que lo hagamos? No sé si... ni te lo preguntes, pero si lo tenés, lo tenés ahí, trajiste. Con mucho respeto a la imagen de Jesús y al sacrificio de Cristo, ¿no? Pero yo me imagino Jesús en la cruz del Calvario, esto sería la lanza y esto sería la esponja. Bien, Maxi, muy bien. Le untaban así, no te vayas, vení. Y al crucificado le intentaban que absorbiera de esa esponja, ese líquido funcionaba como una suerte de un narcótico, de una droga, para intentar adormecerlo, pero Jesús rechazó eso porque quería cumplir a cabalidad su propósito y yo estoy persuadido que este congreso tiene que ver con que cada muchacho pueda extraer el guerrero que todos tenemos dentro, ese guerrero que a veces está semidormido, narcotizado por la modernidad, por los conceptos de vida que hoy se plantean, por este sistema antidiós salvaje que gobierna el mundo actual, que ridiculiza los valores de Dios, que nos ha tornado salvajes, que la gente se mata en las calles, que la delincuencia abunda en las calles, va a llegar el momento que vamos a necesitar un policía por ciudadano y no sería suficiente. las mezquindades políticas, cuidar cada uno su quintita, no importa lo que le pase al otro y la finalidad del enemigo era anestesiar a Jesús que no sufriera, que terminara su ministerio atontecido y por lo tanto no cumpliera a cabalidad su propósito, su objetivo. yo quiero pedirte que levantes tu mano por favor, quisiera prohibirte si me asignas valor de que te mueras hoy en medio de un sistema que quiere adormecerte, que quiere matar sus sueños, que quiere matar tus ideales, que te mantengas lúcido, despierto, dinámico, alerta, predispuesto, apasionado hasta el final, bendito sea Dios. Téneme esto, levánteme su mano, póngame cara de fe por favor, no sé si mi mensaje amerita muchos aménes y gritos y esas cosas, pero por favor manténgase en actividad, manténgase lúcido, despiértese esta noche, despiértese en dinamismo, alerta, predispuesto, apasionado hasta el final, bendito sea Dios. Si hay gente que hoy me ve acá y ha pensado en sepultar sus sueños, alguien te ha hecho creer que lo mejor ya para vos pasó, que tus 20 años ya significa que estás viejo y si usted me escucha por radio y usted pasó largamente los 60 y usted dice a mí ya nada me queda en la vida, quiero declararte y desafiarte de parte de Dios que algo poderoso Dios hará en los próximos días, que desde tu madurez, que desde tu lugar de autoridad, que de la experiencia que has vivido en la vida, emanará un recurso que Dios necesita para afectar a la joven generación, quiero que lo recibas en el nombre, desde ese punto de vista, Abel y Pati, ustedes deben ser padres para una generación de muchachos misioneros que tienen vocación de servir a Dios, necesita una palabra de guía, necesita una palabra de orientación, necesita gente que le impulse, que se mantengan lúcidos, despiertos, dinámicos, alerta, predispuesto, apasionado, hasta el final de los días, bendito sea Dios, porque eso es lo que tratan hoy, adormecerte, inclusive a través de la religión adormecerte, con tanta pompa, con tanta cosa, con tanta luz, y usted vea, pastor, pero es un contrasentido, si yo voy al concierto el viernes, usted pone luces y usted pone un cantante y la iglesia pone, oiga, eso tiene que ver con enriquecer algo, eso tiene que ver con valorar lo que Dios le ha dado a otro, con disfrutar lo que Dios le ha dado, y eso no es malo, lo que usted debe entender por amor de Dios, que nosotros no nos dedicamos al entretenimiento evangélico, la gente no siembra su dinero, la gente no siembra su tiempo, la gente, hoy hay gente que está de las 2 de la tarde aquí, son las 11 menos 10 de la noche entregando material y te va a esperar a vos cuando termine la reunión y estarán con una sonrisa, esa gente nos espera de un pastor que organice entretenimiento, estamos aquí jugados hasta las medias para afectar a una generación, creemos en cambio, creemos en transformación, creemos que Dios levante una generación de protagonismo que puede bendecir nuestra tierra, levántese a vivir los mejores días que Dios tiene para su vida, ve lo mejor que tiene dentro suyo, dentro suyo hay potencia de Dios, dentro suyo hay recurso de Dios, dentro suyo está la autoridad de Dios, recibalo por la fe hoy, ¡eh, eh! Oiga, míreme, yo veo caras y uno aprende a discernir caras después de tantos años, hay gente bajo una presión emocional muy fuerte, intensa, que te hace tirar la toalla, que vos decís la novia, el novio, la situación, el amigo, las cosas, pastor, lo que él vive, la televisión, oiga, todo eso es para adormecerte, para cancelar lo que Dios tiene para tu vida, pero quiero decretarte que no te mueras en el camino porque hay un proyecto de Dios en tu vida, recupere la pasión hoy, pégale una patada a esa esponja en el nombre de Jesucristo, gracias, gracias, que vivas hoy, que te metas en el alcohol, que te metas en la droga, que te metas en la violencia, que te metas en la rebeldía, te enseñan a robar, te enseñan a hacer trampa, en definitiva, ser uno más de las estadísticas, uno más que robó, uno más que dejó la escuela, uno más que es agresivo, uno más que se emborracha, uno más que tiene sexo con cualquiera, uno más, como en el tiempo de David, uno más que se escondía, porque todos hablaban de la guerra, cantaban de la guerra, predicaban sobre la guerra, profetizaban sobre la guerra, siete pasos fáciles para matar al gigante, ¿cómo matar al gigante en tres domingos poderosos? Sea usted un vencedor de gigantes, ¿cómo me transformé? Pero nadie va, nadie acciona, hasta que se levanta un muchacho engendrando una generación nueva que no respondía al perfil del guerrero de entonces, el guerrero de entonces era un tipo, yo me imagino, musculoso, espada en mano, dos cicatrices acá, otra acá, la marca de una herida aquí en su mano, pero se levanta un nuevo modelo de guerrero, porque hay un nuevo modelo de guerra, viene Goliat a romper las estructuras y decir, señores, no hace falta pelear, y usted dice, ¿cómo? ¿para qué vamos a pelear? Usted es un pacifista moderno, y dice, no peleemos, mándeme el uno, ¿para qué derramar sangre? Y peleemos, el que gane, el otro pueblo queda entonces sujeto a esclavitud, claro, Goliat tenía una dimensión impresionante, pero en medio de este nuevo modelo de guerra, Dios levanta un nuevo modelo de guerrero, el tipo no tenía, en este caso puntual, ni lanza, no tenía en su currículum Matea 14, 28, 30, solamente era rubio, hermoso, de buen parecer, y tocaba el arpa, te imaginas con ese perfil de guerrero, decir, no tengo ninguna chance, pero ante un nuevo modelo de guerra, Dios levanta un nuevo modelo de guerrero, porque hoy la guerra está en el plano de las ideas, señores, este es el botín de guerra, y te tratan de adormecer, ridiculizan tus valores como cristiano, te vas a la calle, se te burlan, se te ríen, cuando ellos viven vías de miseria, te levanto de la mano campeón, y declaro que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que opera dentro suyo, quiero que lo recibas por la fe, yo predico esto con ánimo, con expectativa, renuevo mi mensaje porque creo en sembrar esto, siento que estamos tirando semillas sobre la joven generación y esto va a explotar en mil pedazos, bendito sea Dios, y vamos a salir a ganar en nuestra ciudad para Cristo, el sábado pasado hicimos un pacto de multiplicarnos, cuantos dicen amén a eso, ore por la gente, bendiga la gente, sea portador de bendición, dentro suyo hay autoridad de Dios, hay recurso de Dios, si lo cree, grite conmigo, amén. Esa es la importancia de tener capacidad de respuesta ante la crisis, usted dirá, pastor, se confundió, acaba de leer Éxodo 14 y no hablo nada de eso y el tiempo se me terminó, y verdad, pero déjeme decir el verso 3, faraón dirán, están encerrados en el desierto, esa es la proclama profética de un hombre que odia el pueblo de Dios, gracias Maxi, el desierto los han, están encerrados en la tierra, levánteme su mano en el cielo, muchos llevan encima suyo palabras de juicio, de maldición, usted está encerrado, te vas a morir, no tenés chance, no tenés oportunidad, de esta no salís, perdiste, fracasaste, pecaste, no te levantas más y vienen las palabras de juicio, de maldición, no tenés recurso, no te comprenden, no te entienden y te empiezan a, y vos, porque se lucha con eso, levánteme la mano el que no lucha con eso, el que no, bueno, Dios te bendiga por mentir, porque se lucha con eso, están encerrados en la tierra, se van a morir, eso es lo que el diablo quiere, es que escuche, que no puede, que es imposible, que no hay oportunidad, Juan López me dice, el día jueves, teníamos el curso de matrimonio, hacen este paro en la Argentina y entonces, él me dice, cambio la clase, pastor, porque es importante, la gente no va a venir y damos otra cosa más diluida, porque esa clase es importante, la dejo para la próxima cuando venga la gente, jugá vos, le digo Juan, yo en tu lugar, predicaría mi mejor mensaje, por amor a los que vengan y daría esa clase y no subestimes a la gente, cuando se comunica después de la noche, aunque no había transporte público, casi la totalidad de la gente había venido, es que hay gente que tiene un altísimo sentido propósito, que cree lo que estamos haciendo, yo animo, impulso a nuestro liderazgo a trabajar con el mejor fervor, a sacar nuestra mejor danza, nuestra mejor coreografía, nuestra mejor interpretación en el lenguaje de señas, impulso, impulso, estamos creyendo a Dios por un milagro, estamos creyendo que Dios nos va a bendecir, usted tiene que llegar el jueves ahí y dígame, ¿dónde sirvo? ¿a dónde voy? dígame qué tengo que hacer y cuando vea a un compañero de batalla me le da un beso, un abrazo, está prohibido la pelea, está prohibido la crítica, el juicio, usted me lo bendice al otro y cuando lo vea en el pasillo y ve que ande medio malhumorado para allá, sábado a la tarde, medio cansado, dice, te bendigo, qué buen trabajo estás haciendo, tiene un olor espantoso, vea, qué lindo se te ve, qué bonito está, es tu peinado, anda con los pelos así, pero qué lindo que está, démele palabra de estímulo, de ánimo, bendiga, vamos a bendecirnos los unos a los otros, estamos en un desafío grande, ¿cuántos dicen amén? Oiga, el pueblo dice, no había sepulcros en Egipto, se dan por muertos antes de estar muertos, pero hoy Señor mío, qué tragedia es, darse por muertos antes de estar muertos, qué poco sabio eso, ¿cómo que no? ¿por qué no sacaste de aquí? Usted sabe todas esas argumentaciones, Moisés tiene que decir, oiga, no temas, no están firmes, por favor, reciba esto, no escuches la basura de este mundo, míreme, no escuche la opinión de la gente que no entiende lo que Dios va a hacer en los próximos días, yo he tenido que aprender eso, ha sido un arte para mí, filtrar el oído, a mí me llegan por internet, por mensajes de texto, por mail, sobre todo por mail, palabras proféticas, gente que me dice, gente que quiere que me embarque en sus planes, en sus proyectos, yo he aprendido a tener un filtro en los oídos, escuchar la visión que la iglesia tiene, tengo pastor, hablo con Dios, hablo mucho con mi esposa sobre proyectos, sobre programas, sobre lo que uno debe hacer, y en función de eso aprender a escuchar en la intimidad de Dios, no escuche la basura de este mundo, no escuche la opinión de la gente que no entiende a Dios, usted me dice, un cordobés, Podemos y un grupo de jóvenes, hablaba yo con el pastor Juan Sima, no sé qué vamos a hablar el lunes o martes, porque es como que vemos algo así detrás de un vidrio que está húmedo y uno no disciende bien, pero tenemos una fecha propuesta para hacer algo con jóvenes en el mes de junio, la fecha está establecida, estamos orando al Señor, no tenemos claridad de todo, pero hacia allá vamos en el nombre del Señor, creyéndole a Dios por un milagro, tenemos sueño, tenemos expectativa, creemos que algo Dios va a hacer, que un milagro viene de camino, ¿por qué no llenar un avión y irnos todo? Eso vale mucha plata, no se puede, es verdad, no se puede, vale mucha plata, no sé, no sé, pero, oiga, salude la oportunidad en los próximos días, este año estamos patrocinando ya cinco o seis eventos en diferentes partes del mundo para jóvenes, ayudando, simplemente ayudando, no pedimos que sean citados con la vida, nada, simplemente servir, bocas, es más, hasta algunos lugares nos pagamos todo, pero Dios nos ha respaldado, nos ha dado gracia, no escuches la opinión de la gente, de los que hablan sin tener el temor de Dios, creale a Dios por un milagro, crea, oiga, escuche lo que le estoy diciendo hoy, reciba esta palabra, atesore en el corazón una puerta grande, Dios va a abrir, esto es palabra contra palabra, un milagro, tus hijos se van a levantar, familia que me escucha, tu hijo va a salir de la maldición de la droga, vas a romper con años de postregación, te vas a levantar a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida, vas a terminar tus estudios, vas a salir adelante, Dios va a honrar tu fe, Dios va a honrar tu voluntad, tu empeño, nadie creó en ti, pero Dios cree en ti, y si estamos esta noche aquí es porque creemos en lo que Dios tiene para tu vida, creemos que una puerta grande Dios va a abrir en tu favor, quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo el Señor, cambie de posición, póngase de pie conmigo, oiga, pregúntele a nuestras muchachas y muchachos que trabajan en la oficina, vení Roxana, Sara, por favor, escúcheme, mírenme, escriben algunos en la oficina, es lo que le han enseñado pobrecito, ponen ellos, ¿a qué hora es el concierto? ¿a qué hora predica fulano de tal? Obviamente que nunca contestamos, no tenemos concierto, sugerimos que busque otro evento, este evento no es para vos, muchas gracias, no es soberbia, nosotros no somos aplaudidores de burros, entraba el burro a Jerusalén y toda la gente tiraba, ¿qué tiraba la gente? mantos y palmas y el burro diciendo, ¿cómo me aplaude la gente? ¿qué talento tengo? en realidad aplaudían al que al que iba encima del burro, es feo considerarse que los aplausos son para vos cuando en realidad lo único que te enaltece es la presencia de Dios en tu vida, el día que Dios se va, amigo, se terminan todas las cosas, puede funcionar un tiempo con reserva, ¿eh? ¿te queda la carga de una línea? puede funcionar dos meses, tres meses, pero mientras la gracia de Dios está, vos estás vigente, se caen unos de un lado, se caen otros de un lado, pero vos permanecés y algunos te han dado los días, este está encerrado, no sale de acá, este no, pero Dios te abre puertas, levánteme su mano, créale a Dios por un milagro, les digo yo con preocupación al pastor Carlos, les digo, tenemos que ir a un lugar del mundo que voy a mantener en reserva a una tarea misionera, circunstancialmente, nosotros vamos a cumplir un rol, un rol, una tarea, una asignación que tenemos para nosotros y es un lugar muy conflictuado del mundo, entonces la hermana misionera me dice, no vayan por ese aeropuerto porque está conflictuado, digo, pastor Carlos, vamos a tomar otro destino, me dice, esa ciudad donde tendríamos que estar esas horas es muy linda, sería bueno conocerla, ahí tenemos unos misioneros fulano de tal, yo le llamo al misionero, el misionero dice, sí, sería un honor que vengan, acá nadie viene, y qué bueno, y toda esa cosa, la hermana que está coordinando la cuestión traductora, dice, vuelvo a decir, no vayan por ese aeropuerto, entonces, ya ha volado el aeropuerto tres veces en el último año, lo han hecho volar, no vayan ahí, la gente, entonces voy, le digo, pastor Carlos, le digo, cambiemos la ruta, me dice, Sergio, cuántos años tiene el año, cuántos días tiene un año, digo, 356, ¿estoy bien? 365, ajá, me dice, y me dice, ¿y cuántas veces voló el aeropuerto en un año? tres, le digo yo, sería muy mala pata que nos toque a nosotros, casi que no tenemos chance, pero serían muchas malas patas, me dice, vamos lo mismo, ¿cuántos días tiene el año? 365, ¿y cuántas veces voló? tres, qué puntería que nos toque a nosotros, es casi imposible que nos toque a nosotros, de todas maneras, ya estamos jugados, digo, vos estarás jugado, yo tengo papito, pero me causó gracia su ecuación, 365, tres, claro, no tenemos casi chance, no digo que usted lo mismo, digo que le crea a Dios por un milagro, levante su mano y salude el milagro de los próximos días, crea que una, corra riesgo con Dios, dijo Moisés, dijo Moisés, no tengan miedo, estén firmes, no escuchen la basura de este mundo, y quiero que lo cruces al mar, qué lindo, hubiera sido ahora teniendo tiempo para la próxima vez, pero, Moisés son cuatro cosas del verso 15, diga conmigo, escuchó la voz de Dios, luego Dios le dijo, cruzá, luego marchó, alzó su vara, ¿se acuerdan? para tocar el mar, extiende tu mano, vos sabés que Dios, que te levanté una mañana y Dios te diga, a ver, vamos a leer el textual, se me perdió por acá, pero está bien, extiende tu vara, alza tu vara, alza tu vara, alzela, gracias por su entusión, extiende la mano sobre el mar, por favor, ayúdeme, y divídelo, y luego pasen en seco, que Dios te pide eso, afloja un poco, Señor, o sea, cómo me manda a dividir un mar, mandame otra cosa, pero no a dividir el mar, está complicado eso, créale a Dios por un milagro, tome, agarre la vara, y quiero que marches, oiga, marche, no se detenga, una puerta grande, por eso estamos haciendo Córdoba 2017, los profetas del miedo a derrota, dicen, no se puede, es ocupación, la gente no va a venir, no hay plata, todo va a salir mal, y quien viene, y usted escuche, 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 lo que dice, pero algo va a ocurrir, los hijos de Israel entraron en seco, dos millones de personas dijeron que no, pero como Dios trabaja con los que creen, trabajó con uno, porque Dios siempre trabaja con los que creen, por favor entusiasme, suponga que cara de los que creen, por eso yo trato de reunirme con gente que cree, y a los que no cree, los sigo amando, pero tengo que tomar distancia, porque Dios trabaja con los que creen, 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 y Dios va a abrir una puerta grande, yo te animo a que creas, Que creas, que creas Dice que los trastornó Las ruedas se cayeron Nunca olvides que Dios pelea por ti Que Él peleará por ti Que Él peleará por ti